Y a esta hora organismos de socorro determinan los daños ocasionados por una avenida torrencial en Urrao que dejó a su paso viviendas destruidas y calles inundadas. Además, avanzan en el censo de afectados que requieren atención. Un fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados ocasionó la emergencia. Hubo afectaciones en varias viviendas, aproximadamente nueve viviendas en varios sectores del municipio donde hubo ingreso de aguas, pero afortunadamente en las que nos han reportado hasta el momento no hay pérdidas de enseres. También se presentaron daños al coliseo, desbordamiento de quebradas y taponamiento de alcantarillas. No hubo ninguna pérdida de vida, tampoco hay heridos. Estamos apenas haciendo la evaluación, puesto que el Cuerpo de Bomberos en el día de hoy debe estar entregándole el reporte final. Se adelanta en el momento la limpieza y el retiro de árboles y material que cayeron con el vendaval.